Buscando apalancar recursos para el beneficio del deporte de El Tamarugal, ha nacido la Corporación Municipal de Deporte de Pozo Almonte, ya que el pasado día del presente fueron entregados todos los documentos en las instancias legales respectivas, para que la institución funcione bajo el alero de la ley. El creador de esta instancia fue el alcalde de la comuna, Richard Codoy Aguirre, junto al experto en deportes y exdirector regional de Deporte de Tarapacá, Johan Beira, con el objetivo claro y conciso de convertir a la comuna en líder del deporte regional y que la herencia de grandes deportistas del norte de Chile sea de alguna manera valorada y que su legado permanezca en el tiempo. Se busca además que todas las disciplinas deportivas que son nueve en total tengan presencia en la comuna y que nuestros jóvenes y deportistas tengan todo lo necesario para la práctica del deporte y comiencen a cosechar laureles a nivel local, regional y nacional. No, le iría abarcar al menos las nueve disciplinas que hoy día actualmente cuentan los Juegos Deportivos Escolares y tiene que ver también con los Juegos Deportivos, que son los Juegos Deportivos de la Juventud que se realizan en Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Así que fundamentalmente no vamos a abocar a eso. Actualmente, de las disciplinas que el municipio cuenta, hay tres de las nueve disciplinas. Por lo tanto, la idea fundamental en este proyecto es implementar las que faltan con la finalidad de que en los colegios, en el liceo, los niños puedan hacer actividades deportivas y así nos puedan representar tanto regional como nacionalmente. Bueno, usted tiene una vasta experiencia en el tema deportivo y obviamente eso es lo que le aplica a Tamarugala, por supuesto, ¿no? Bueno, esa es la idea. La idea es justamente lo que nosotros replicamos a nivel regional, ahora llevarlo aquí a la comuna y el objetivo principal, aunque sea un desafío importante, tiene que ver con, por ejemplo, que la comuna se identifique a nivel regional como una comuna deportiva, tanto en infraestructura deportiva como en las competencias. Por lo tanto, el desafío que tenemos como Departamento de Deportes y posteriormente como Corporación Municipal de Deportes es bastante importante. Así que aquí el objetivo hoy día principal es la obtención de recursos. Ya presentamos un proyecto a una empresa privada aquí en la región, así que estamos a puertas durante el mes de julio recibir esa noticia. Y si es así, hoy vamos a terminar en 2018 con grandes expectativas en materia deportiva y fundamentalmente vamos a tener un buen comienzo en la año 2019. Todo está listo y dispuesto para iniciar las acciones de la corporación. Lo que viene ahora es realizar el trabajo para conseguir los recursos necesarios, ya fuese en el área privada o en el área pública, con un claro objetivo, convertir a la comuna en el centro de la competición de alto nivel y rendimiento en toda la región de Tarapacá.